Aún no he definido cómo empezar, pero bueno, yo creo que... ¡Hola! Soy Daniel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar 10 trucos, tips, hubs. La verdad no sé cómo llamarlo, pero que sin duda hacen que mi flujo de trabajo sea más eficiente con Illustrator. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, porque de seguro vas a aprender algo nuevo. Ok, primer truco, tip, hub. Esto es muy eficiente cuando se trabaja con muchas imágenes dentro de una mesa de trabajo y queremos manipular. Y no sabemos cuál seleccionamos. Obviamente que en esta vista lo podemos ver, pero en caso de que se tuviera un vector atrás de esta imagen que se desea seleccionar, lo que comúnmente se suele hacer es darle Ctrl-Y, Command-Y. Y aquí lo puedo seleccionar, como se puede ver, tengo un vector detrás de esta imagen. Pero no sé qué imagen estoy seleccionando. Obviamente que aquí es un poco fácil porque solo estamos trabajando con una, pero ha habido trabajos, ha habido ocasiones donde he tenido varias imágenes. Y es un poco más complicado. Entonces en esta ocasión lo que suelo utilizar es el atajo Shift-Ctrl-D y todo mi espacio de trabajo lo convierte como una especie de peneje. Repito, esto es muy eficiente cuando tenemos muchas imágenes, en serio. Segundo truco. Cuando tenemos una ilustración o un gráfico vectorial y este deseamos hacerlo más pequeño o más grande, nos damos cuenta que el trazo no se escala y perdemos detalle de la ilustración. En este caso, aquí viene el hack, el truco, es presionar el Ctrl o Command-K, nos vamos a la opción de generales y activamos el checklist de escalar trazos y efectos. Entonces vamos a regresar a como estaba la ilustración. Y ahora vamos a hacerlo pequeño con la opción activada. Y nos damos cuenta pues que no ha perdido absolutamente ningún detalle la ilustración. Si desearíamos hacerlo más grande, pues igual, ya está la ilustración sin problemas. Este truco es demasiado sencillo, pero he visto que varias personas no lo saben. Entonces digamos que necesitamos las reglas para ser más precisos con nuestro trabajo. Y aquí tenemos esta guía. Cuando se tiene demasiada información, a veces suele ser muy incómodo estas guías. Entonces vamos a presionar el comando, la letra C, y tenemos activada la opción de tijeras y podemos cortar las guías. Y eliminamos el resto y ya nos quedamos solo con esta guía en este espacio. Y así no tenemos más ruido visual y tenemos como mejor espacio para trabajar. Genial, ¿verdad? Cuando tenemos un texto y deseamos hacerle cierta modificación, lo que comúnmente se suele hacer es convertirlo a curvas. Digamos que en este caso deseamos que la I esté más arriba, pero ya no es un texto editable. Entonces vamos a regresar a la normalidad. ¿Listo? Y vamos a presionar el comando Shift T. Y ahora selecciono en este caso la I y le hago más arriba. Y esto todavía sigue siendo un texto editable. Digamos aquí quiero ponerle una P. Sigue siendo editable. Cuando estamos trabajando con algún gráfico y deseamos suavizarla, por ejemplo en esta ocasión, me doy cuenta que esta extremidad no está muy correcta que digamos. Entonces, lo que se suele hacer comúnmente es irnos a la herramienta del lápiz y luego a suavizar. Y de nuevo, si deseo el lápiz, pues regresar y otra vez seleccionar el lápiz. Lo que nos quita tiempo. Entonces, para estas ocasiones lo que suelo hacer, y aquí viene el truco, es irnos a las opciones del lápiz, sacamos esta ventana y vamos a activar la opción, la tecla Alt, cambia la herramienta suavizar. Activamos esto y cuando estemos con el lápiz, simplemente presionamos la tecla Alt y ya suavizamos automáticamente sin la necesidad de irnos concretamente a la herramienta de suavizar. Entonces, esto nos ahorra tiempo y yo ya empiezo a suavizar directamente desde aquí, simplemente con presionar la tecla Alt. Este truco es igual, súper fácil, súper sencillo, pero muy eficiente. Supongamos que esta palabra Lover yo quiero centrarle con este cuadrado. Lo que he visto hacer es que, por ejemplo, primero centran el cuadrado, luego a la letra, a la tipografía, al texto, le centran y ahí están como los dos centrados, ¿no? Pero, lo más fácil, cuando tenemos esto, para centrar con un objeto que deseamos, seleccionamos los dos objetos, voy a seleccionar el último objeto con el que desea ser centrado. En este caso, deseo que Lover sea centrado con el cuadrado. Entonces, selecciono nuevamente el cuadrado y ahí se hace como una especie de selección, una sobreselección sobre este cuadrado y ahora sí voy a centrar. Centrar aquí y acá y ya está centrado sobre el cuadrado. Y listo, pues ya estaría, ¿no? Este truco es muy importante y es súper efectivo porque cuando se desea trabajar con detalles, tenemos que estar como muy cerca del gráfico, pero a la vez necesitamos ver cómo está quedando una vista como general, ¿no? Entonces, nos vamos a Ventana, vamos a darle a Nueva Ventana. Una vez más, nos vamos a Ventana, nos vamos a Organizar y ponemos en Mosaico. Entonces, es del mismo archivo, pero digamos que en esta yo voy a tener como una vista más general y aquí voy a trabajar más a detalle. Entonces, si yo hago aquí un gráfico, le ponemos otro color para que se distinga más, pues igual se está reflejando en la otra ventana. Y aquí estoy en la otra. Nos damos cuenta, pues que igual aquí está lo que estoy moviendo por aquí, pero aquí estamos trabajando con más detalle. Entonces, igual, supongamos que pues aquí quiero hacer un efecto de sombras, luces o algo, lo que sea. Y necesito estar más cerca, pero, como digo, en la ventana izquierda, pues ya tengo una vista más general de cómo va quedando. Es súper eficiente y lo utilizo bastante por lo general cuando estoy ilustrando. Ok, supongamos que tenemos estas dos figuras y deseo cambiar únicamente, pues, el color de esta por el del amarillo. Entonces, presionamos el cuenta gotas y nos damos cuenta, pues, que nos ha cambiado el valor del trazo. Entonces, nuevamente iríamos a aumentar y todo este trámite que no es nada correcto, pues, nos quita tiempo, sabemos. Entonces, vamos a verificar que tenga el color del que deseo cambiar adelante, en este caso, pues, es del relleno con el cuenta gotas y, a su vez, la tecla Shift tenemos presionado, seleccionamos y nos damos cuenta, pues, que únicamente ha cambiado el color del relleno y nos ha mantenido, pues, las propiedades del trazo. Ok, tenemos esta situación. Deseo que mi mesa de trabajo quede al mismo tamaño que mi ilustración, pero esto puede ser un poco demorado, pues, nos quita tiempo y, aparte, no puede ser tan preciso. Entonces, en esta ocasión, lo que suelo hacer, y aquí viene el truco, es agrupar, en esta caso, tengo agrupado mi ilustración. Nos vamos a la pestaña de objeto, nos vamos a la opción mesa de trabajo y encajar con la ilustración seleccionada. Y automáticamente, pues, nuestra mesa de trabajo está del tamaño de nuestra ilustración y lo hacemos así de fácil y eficiente. Y listo. Eso sería todo de mi parte. Déjame acá abajo en los comentarios qué truco, hub, tip, no lo sabías. Y, nada, nos vemos. Hasta la próxima. Qué cansado hacer esto.